Veamos juntos esto tan impresionante. Son las imágenes de la luna más grande de Saturno, Titán, un cuerpo planetario único en el sistema solar. El telescopio James Webb logró captarlo. Un verdadero misterio develado por la NASA, porque por su atmósfera densa, la superficie de Titán está oculta a la luz visible. Pero aquí está el detalle. Por primera vez se logran ver nubes y áreas brillantes y oscuras. Un descubrimiento que los científicos esperaron muchos años. Pero ¿por qué es tan especial Titán? Porque aparte de la Tierra es el único que tiene ríos, lagos y océanos. Pero en lugar de agua fluyen hidrocarburos, con moléculas de etano y metano. Para mayo-junio de 2023 se espera que se conozcan más datos de Titán, que expliquen por qué es la única luna del sistema solar que tiene una atmósfera densa. ¿Y qué significan los gases complejos que la rodean? Para muchas más noticias, Semana.com